Llave para abrir las computadoras de auto Nada más, papá, dándonos la gran sorpresa que los bochos también tienen computadora Mi papá tiene una computadora en la mano y nos va a decir cuál es la llave que él utiliza para abrir las computadoras y dónde la compró. A ver, papá, díganos ¿Cuál es la llave que usted utiliza? Es la Thor número... Espera, déjalo enfoco Thor 8, y a ver, la rosca de la computadora Esta es una computadora de bocho Y esta es la computadora de bocho A ver, miren, esta se mete aquí en este tornillito ¿Sí la ven? Ahí va, miren, ahí la voy a aflojar, miren Para que ya no me pregunten lo mismo, por favor, miren Ahí la estoy sacando Saludos a Mercantil Ferretera Un saludo a la ferretería Mercantil Mercantil Ferretera Mercantil Ferretera Ahí estuvimos, mi hijo y yo y nos atendieron muy bien Hace algunos días Gracias Y ahí estamos Para que vean que sí sacamos videos Ya ven, chicos, gracias a los de Mercantil Ferretera Aquí mi hermano es el que fue Yo no pude ir Pero saludos a ellos Y ya saben Llave número Thor 8 Para abrir las computadoras De los bochitos Cuídense mucho Así es Gracias a los de Mercantil Ferretera Gracias a los de Mercantil Ferretera